Espíritu Santo Tú eres el amor que yo esperaba Alientas mi vida, Jehová mi Señor Espíritu Santo Tú llenas mi alma Y mi fortaleza Tú eres el Señor Espíritu Santo Mi compañía Me llenas de aliento cuando no tengo ninguno Porque Tú eres mi Dios Espíritu Santo Tú llenas mi alma Y mi fortaleza Tú eres el Señor Espíritu Santo Mi compañía Mi compañía Me llenas de aliento cuando no tengo ninguno Porque Tú eres mi Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Me llenas mi alma Y mi fortaleza Tú eres el Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Mi compañía Mi compañía Me llenas de aliento cuando no tengo ninguno Porque Tú eres mi Dios Espíritu Santo Si eres mi Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y me dimes mi Dios 1, 2, 3 Mi copa está llena, por la gracia de Dios Porque me amas, mi Salvador Mi copa rebosa, por ti mi Dios Tú me haces feliz, reboso de alegría Tú eres todo para mí Tú eres mi Dios Jehová, Tú eres mi Rey Mi Rey, Señor Mi gran guerrero Vas por delante de mí como gran gigante Oh, vas delante de mí como gran gigante Tú eres mi arma mayor, mi todo, mi Redentor Tú eres mi arma, castillo fuerte, mi Rey, Señor Cristo, Tú eres mi Rey Y yo te alabo y te agradezco, mi Señor Oh, Cristo, yo te alabaré Por el restante de mi vida, mi Señor Yo te prometo que te adoraré Y tu nombre exaltaré, oh, mi Señor Oh, Jesucristo, me adoraré Porque mereces la alabanza de mi ser Mi Rey, Señor Mi Rey, Señor Mi gran guerrero Vas por delante de mí como gran gigante Oh, vas delante de mí como gran gigante Tú eres mi arma mayor, mi todo, mi Redentor Tú eres mi arma, castillo fuerte, mi Rey, Señor Mi Rey, Señor Mi Rey, Señor Mi gran guerrero Vas por delante de mí como gran gigante Oh, vas delante de mí como gran gigante Tú eres mi arma mayor, mi todo, mi Rey, Señor Tú eres mi arma, castillo fuerte, mi Redentor Tú eres todo para mí, mi roca, Señor Llenas mi copa con amor y paz, mi roca, Señor Delante de mí como gran gigante Delante de mí como torre fuerte Delante de mí, Padre poderoso Delante de mí, Jehová, Shalom Delante de mí, Jehová, Jireh Delante de mí, Jehová, Yahweh 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 Fluye, fluye como ríos de agua viva Fluye, oh Dios poderoso Te exaltamos, bendecimos mi Señor Te adoramos porque eres todo Eres agua, eres fuego, eres Dios Tú llenas mi vida de agua, llenas mi vida de poder Ya no es mi todo, mi salvador, tú eres mi rey Tú eres, eres poderoso Tú eres agua y vida, mi redentor Tú eres, eres poderoso Eres fuerte y vida, mi redentor En mí yo confiaré En ti yo viviré Fluye, fluye como ríos de agua viva Fluye, oh Dios poderoso Te alabamos, bendecimos mi Señor Te alabamos porque eres todo Tú eres agua, eres fuego, eres Dios Tú llenas mi vida de agua, llenas mi vida de poder Tú llenas mi todo, mi salvador, tú eres mi rey Tú eres, eres poderoso Tú eres agua y vida, mi redentor Tú eres, eres poderoso Eres fuerte y vida, mi redentor En ti yo confiaré 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 Oh, Dios poderoso, te alabamos, bendecimos mi Señor, te adoramos porque eres todo, eres agua, tú eres fuego, tú eres Dios. Fluyen, fluyen como ríos de agua viva, fluyen.